Me gusta hacer observaciones de los humanos y sus pasiones La mía es esta, equitación Cabalgo el universo, voy a lomos del funk Por si no tienes educación, te hacemos un regalo caro Hip hop, vacilón, no suena a ningún palo raro Si estás viciado a esto como yo, estás de suerte Muerte a los que dicen que el funk está en peligro de muerte Porque el gusano ya salió a la superficie con un nuevo código Dejad que lo descodifique